Así es, pasamos ahora a conocer cuáles serán las condiciones climáticas para las próximas horas y es que es importante mencionar que como lo hemos dicho a lo largo de nuestra emisión, ha ingresado un frente frío al territorio nacional por lo que las bajas temperaturas se hacen sentir principalmente en horas de la noche y madrugada afectando regiones del occidente. También tengo que mencionarles que se esperarían algunas lloviznas en la región norte así como también en la franja transversal y el Caribe de Guatemala, estas lloviznas podrían estar presentes también con nubosidad en estas partes de Guatemala. Vemos que el sur de Guatemala tendrá cielos despejados y un ambiente cálido, recordemos que la velocidad del viento ha incrementado por lo que es muy importante asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la velocidad del viento. Vemos ahora cuáles serán las temperaturas más altas y podemos observar que se registran máximas de 33 grados centígrados para departamentos como Escuintra, Santa Rosa, Retaluleu, Xuchitepeques. Vemos que el departamento de Jutiapa tendrá una máxima de 34 grados. En Oriente, Zacapi, Chiquimula con 31 y Zaval con 29 grados centígrados, al igual que la región norte, Alta Verapaz con 23, la ciudad capital con 25, en Occidente, Huehuetenango con 24 y Quetzaltenango con 22 grados centígrados. Como bien les decía, es en horas de la noche que podemos esperar un descenso drástico en las temperaturas mínimas que podrían alcanzar incluso los 5 grados como lo vemos en Quetzaltenango, Huehuetenango con 8, la ciudad capital con 12, Alta Verapaz con 13, el sur de Guatemala con un ambiente fresco por la noche. La mínima será de 21 grados, Jutiapa con 25, en Oriente, Zacapi y Chiquimula con una mínima de 20 y Zaval con 19 grados, la región norte de Guatemala con 17 y Alta Verapaz, como ya lo hemos visto, con 13 grados centígrados. Por lo que es importante que abrigue muy bien principalmente a niños y personas de la tercera edad, ya que con este descenso en las temperaturas tienden a incrementar las enfermedades respiratorias. Vemos que amanece a las 6 de la mañana con 26 minutos y que anochece a las 18 horas con 7, la fase lunar también se la mostramos ya en la pantalla y es de cuarto menguante. Hasta acá la información del clima, espero que haya quedado muy bien informado respecto a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas. Este ambiente frío podría continuar hasta el fin de semana, así que por favor saquen los ponchos, gorros, guantes y bufandas, ya que las bajas temperaturas se hacen sentir a nivel nacional. Enseguida continuamos con más información actual aquí en Telediario, ya regresamos. Esta es la frase positiva para hoy. La calidad de tu vida nunca excederá la calidad de tus pensamientos. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida.